Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Estefany y este es mi canal Osito Autodidacta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ay, hace ratito no estaba para acá. Me disculpó por el video anterior que tuvo un audio terrible, pero aún así lo quería subir porque era como bastante lindo el ambiente, quería estudiar y yo dije, ay, perfecto. Entonces, en este, bueno, les voy a mostrar mis errores. Todos, todos en el proceso de aprendizaje siempre tenemos errores y últimamente estaba haciendo bastantes test de coreano. Entonces, les voy a mostrar cuáles son las cositas en las que me he equivocado. Igual, yo ya les he mostrado que, por ejemplo, yo estudio bastante con los podcasts, muchísimo, muchísimo. Es como lo que más hago para estudiar coreano últimamente. Igual, y luego lo que les seguiría es como los diálogos. Leo muchos, muchos diálogos de los libros de Talk to Me in Korean. Entonces, esos también se los recomiendo. Igual ya se los he recomendado muchísimas veces. El libro con el que estudio se llama Real Conversations in Korean. Y, bueno, voy en beginner, beginner level. Que son como conversaciones reales en coreano. Y beginner es con principiante, ¿no? Entonces, para principiantes. ¿Listo? Entonces, estamos aquí y les voy a compartir la pantalla. Ya en 3, 2, 1, ¡va! Listo. Aquí ya estamos en la página, en mi perfil de Korean Class 101. Yo ya les he mostrado muchas veces que yo todavía estoy en nivel 1, ¿no? Aquí en este. Pero, bueno, de 120, este tiene ¿cuántas sesiones? Yo, mi cuenta es gratuita. Tiene 126. Yo he escuchado, he escuchado hasta la 98, póngale. Pero yo ya les he dicho que yo no le pongo chulito hasta que yo no haya hecho todos los tests. Y en cuanto a los tests, voy bastante, bastante atrás. He avanzado poquito. Miren, voy en estos. Y estos son los de estos, de estos son los que les quiero mostrar cuáles son los errores que he tenido. Bueno, entonces, vamos a ir primero con este. Que tiene solo 10 preguntas. Es que hay unos que tienen muchísimas. Bueno, en esta solo me equivoqué en uno. Vamos a ver en cuál. Entonces, yo pongo view results. Entonces, me equivoqué en la 8. Choose the answer that best completes the sentence. Como, escoge la respuesta que mejor completa la oración, ¿no? Entonces, vamos a ver si me acuerdo. Porque yo recuerdo que este lo hice ya hace bastante tiempo. Chulgo vosotim. Chulgo vosotim. Ok. Entonces, yo había respondido. Bueno, este es un nombre, ¿no? Como, vosotim. Nado. Nado significa yo también. Entonces, bueno, y como, vosotim. Es gracias, ¿no? Entonces, No sé ni siquiera qué significa esto. Listo. Entonces, pongamos acá. Yo copio este. Pongo aquí. Korean to English. And then I just top it here. Bueno, este sí me toca. Ah, no. Este creo que. Yo también lo puedo copiar. Entonces, Si ustedes saben qué significaba. Si ustedes sabían qué significaba. Díganme en los comentarios. Porque yo, honestamente, no recuerdo. Chulgo vosotim. Chulgo vosotim. Chulgo vosotim. Es que no sé qué significa esto. Entonces. Ok. Este va a ser como disfrutable. Sí. Divertido. Feliz. Merry. Sí. Merry Christmas. Es feliz. Entonces. Pleasant. Es como placentero. It's been fun. Entonces. Si tenemos chulgo vosotim. Chulgo vosotim. Entonces, este proviene de. Chulgo vosotim. Chulgo vosotim. Ok. Y luego. Kudongan. It's been fun. Wait. Ah, mientras tanto. Meanwhile. Or in the meantime. Como. Vieron que en los partidos de fútbol. Existe el mediotiempo. Como in the meantime. Entonces. Eso también puede. Pero meanwhile. Es mientras. Aunque sea que. While. También es mientras. Pero. Kudongan. Chulgo vosotim. Pero lo traduce como. Ha sido divertido. It's been fun. It's been fun. Lo traduce. Tim. Bueno. Tim. Nada. Me too. Sujin. Thank you so much. Pero vieron que acá vuelve a utilizarlo. Wow. Si este. No me acuerdo de haberlo escuchado honestamente. Así que. Seguramente por eso lo tuve mal. Y yo había respondido. Kumbang. Entonces. Si copio acá. Que significa. Kumbang. Que tampoco recuerdo que es. Cuando no ponemos en uso las palabras. Pues obviamente se nos olvidan. Soon. Es pronto. Pero será que si existe. Es que algunas veces ponen opciones acá. Que no existen. Entonces. Eso también. Capaz. Pueda que no exista. Y yo la esté poniendo acá. Ah. Si. Esta si existe. Kumbang es soon. Entonces. Bueno. Vamos a dejar estas. ¿Cómo se pronunciaría esto? Esperen. Este. Papago lee muy rápido. Pero bueno. Vamos a tratar de escuchar. Escuchen conmigo. A. Que dongan chilega wasso. Tim. B. Nado. Que dongan go ma wasso. Sujin. Que dongan. Que dongan. Que dongan. Que dongan chilega wasso. Que dongan chilega wasso. Que dongan chilega wasso. Que dongan go ma wasso. Sujin. Ok. Bueno. Entonces. Ya sabemos que este es. Mientras tanto. In the meanwhile or meantime or meanwhile. Listo. Ahora vamos con el siguiente. Que es este. Vamos a ver en este que me equivoqué. Uy. En este. De treinta y dos. Me equivoqué. En seis. So. Let's check my answers. Aquí en este me equivoqué en la trece. Chokyo. Bueno. Chokyo es una forma de llamar a alguien. Inbun. Inbune. Olmaeo. Inbun. Inbun. Es la porción. Allá. Es súper común. Que lo sirvan a uno por porciones. ¿No? Entonces. Igual en todas partes del mundo. Pero no. Aquí por ejemplo. En Colombia. Es bastante común. Pues que tú pidas el plato. Te traen una sopa. Te dan el plato completo. Con todas las cosas. No es como que tú digas. Bueno. Quiero una porción de esto. Esto. No. El plato. Vos decís. Quiero fríjoles. Y miran. Y el mesero o la cocinera. Te sirve. Lo que. Lo que esa persona crea. Pero en un plato. No te da mucho. En muchos platos. No. Solo un plato. Te da jugo. Sopa. Y el plato. En cambio. En Corea del Sur. Son muchos. Muchos. Side dishes. Lo que se llama en inglés. Y se llama en coreano. Pan. Panchan. Panchan. Aquí. Bueno. Chokyo. Como ya les dije. Entonces. Es disculpe. O excuse me. Y bueno. Inbun. Sería como porción. Serving. Olmaeo. Es. Cuánto cuesta. Y ahora. Yo me equivoqué. En cu. Porque yo dije. Bueno. Cu. Cu. Como ese. Esa porción. Cuánto cuesta. ¿No? Pero no. Era il. Il. Era una porción. Cuánto cuesta. Il imbuné. Olmaeo. Il imbuné. Olmaeo. Listo. Y luego. La número 16. Cuesta. Está más larga. Che. Bueno. Su chin. Su chin. Dice. Nan. Cha. Waso. Bueno. Waso. Es vino. ¿No? De oda. Oda. Del verbo venir. Entonces. Aquí están pasado. Waso. Chi achol. Este chi achol. Es subway. Como el subte. No. En argentina se dice subte. Olmana. Olmana. Colioso. So. Ah. Ok. Ok. Este es carro. ¿No? Porque cha. Puede significar carro. Pero también puede significar te. Entonces. En ese sentido. Prendieron la licuadora. Ahora mismo. Si escuchan la licuadora de fondo. Ya saben. Entonces. Nan. Cha. Aquí. Cha. Bueno. Como les decía. Es carro. O te. Entonces. Aquí. Mi error. Fue. Ah. Yo puse ga. Y era bro. Bueno. La partícula de bro. Yo sé que es como. ¿Cómo? Es un. Es como un medio de transporte. O es un medio. En el que vos. Que utilizas. Es como una herramienta. Se podría decir. Yo tengo guardada esa partícula. Como herramienta. Entonces. Por ejemplo. Si tú dices. Waso. Es veniste. Viniste en carro. ¿No? Bueno. En este caso. Es la partícula. O es. Yo. Yo vine en carro. Nan. Charo. Waso. Entonces. Yo vine en carro. Nan. Charo. Waso. Yo vine en carro. Y. Chiachol. Olmana. Collioso. Me imagino. Como. Cuánto tiempo. Te tomó. En subte. O sea. Si yo vine en carro. Te estoy preguntando. A vos. Chiachol. Bueno. No. Te estoy preguntando. Cuánto te. Cuánto te tomó. En el subte. Que es el. Chiachol. Entonces. Vamos a comprobarlo. Igual. Vamos a ponerlos aquí. Copy. And paste. And then we have this one. This particle. Charo. ¿Viste? Yo vine en carro. Como cuando te tomo en subte. I came by car. How long did it take by subway. Entonces. I came by car. How long did it take by subway. Nan charo was so. Nan charo was so. Chiachoro. Chiachoro. ¿Cómo se le era a este? Nan charo was so. Chiachoro. Elmana guallioso. No. Se escuchó bastante. Chiachoro. Nan charo was so. Chiachoro. Elmana guallioso. Chiachoro. Nan charo was so. Chiachoro. Elmana guallioso. Sí. Lo. Chiachoro. Chiachoro. Nan. Nan charo was so. Chiachoro. Elmana guallioso. Nan charo. Nan charo was so. Chiachoro. 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 Ah bla bla. Tengo la lengua en la traba. Nan charo was so. Chiachoro. Ok, listo, listo Luego, esta También me equivoqué en la número 18 Que era Bueno, este es sábado Hoy estoy a Sí, hoy es domingo Hoy es domingo 12 Entonces le está preguntando Que si el sábado van a ir a nadar Esta es la pileta Esto es piscina Entonces Swimming pool Porque la actividad como tal Me imagino que solo Swimming Pero ya cuando es Chang es la piscina Una es la actividad y la otra es la piscina Entonces le está preguntando Tim a Suchin Como Entonces Como le dice Ah, me imagino que Malgo Malgo Lo he escuchado Creo que en lugar de esto Lo otro Entonces Vamos a buscarlo Porque yo vi un video Cuando veo los errores Cuando veo que hay errores Trato de ver videos de Por ejemplo De esta Si ustedes ponen ahí en YouTube Malgo Instead ¿Vieron? Instead of Entonces en lugar del sábado ¿Por qué no? El domingo ¿No? How about Sunday Instead of Saturday Entonces Por ejemplo Yo recuerdo que En YouTube Yo puse Malgo Miren Y aparecen distintos videos Malgo Sí, este Yo recuerdo que vi este Listo Entonces Malgo Es instead of Como en lugar de El sábado Toyoil Hagámoslo El domingo Iryoil Listo Suyonchang ¿Oté? Y el último en el que me equivoqué Fue Ah no Me faltaron 27 Chusokun Hanguk Gachang Kun Wait a minute Porque no sé A ver Vamos despacio Vamos Yo no he visto la respuesta Juro que no la he visto Ustedes Sí, bueno Espérense Chusokun Chusokun Hanguk Bueno Corea Gachang Me suena Pero no recuerdo Kun es Grande Myeongchul Myeongchul Hanna Imida No recuerdo Así que voy a buscar Qué significa Chusok is one of the biggest holidays in Korea Ok So which Myeongchul Myeongchul debe ser holidays Sí, Myeongchul Gachang debe ser el más Most Best Sí, sí, recuerdo que lo había buscado Pero no recuerdo No recuerdo No recuerdo el significado Sola, sola No Lo recuerdo Fue por la traducción Chusok is one of the biggest holidays in Korea Ok Entonces Chusok Uuuu Este yo lo busqué Pero Pero capaz Si lo busco acá Otra vez La licuadora Bendito Chusok Wait What is it? Es el 21 de septiembre Pero vieron que me aparece todo en coreano No me toca escribirlo Solita yo Chusok Esperen A ver Why do they celebrate Chusok? Sí, miren Y es As one of Korea's three major holidays Como es uno de los festivos más importantes de allá Los otros son el primero de enero Y el otro es el día de los ritos Ritos? No, los rituales espirituales, ¿verdad? Bueno Se celebra Tradicionalmente para agradecerle a los cielos por Una cosecha exitosa Y esperar para Y esperar el otro año que viene, ¿no? Sí, harvest Es cosecha Entonces Listo Entonces Pongamos de vuelta este por acá Yo estoy tan feliz De hecho Ayer Mientras almorzaba Había un video que hicieron Billy y Hyunwoo Hyunwoo De Talk to me in Korea Y Billy in Korean Billy Billy Korean I don't know I don't remember the name Como no recuerdo El nombre El nombre de Billy Completo el canal Pero ustedes ya conocen a Billy El chico de la gorra Y el osito Entonces Ellos dos hicieron un video Que me gustó bastante Que es como De ánimo De ánimo De que Pese a que En el nivel en el que tú te encuentres En el nivel en que tú estés Apenas estés comenzando Y así sea que te sepas Año hace yo Año hace yo Kamsam nira Olmaeo No sé Como los basics Aún así Como que sabes más coreano Que la mayoría ¿Me entiendes? O sea El coreano es un idioma muy popular Y por consiguiente Que tú ya sepas Un par de palabras Un par de oraciones Ya te hace Como excel Enfrente de los otros Excel es sobresalir En cuanto a los otros En comparación a los otros ¿No? Entonces ese video Es como Tómalo con calma El aprendizaje Ellos también Por ejemplo Billy con el coreano Y Hyunwoo Hyunwoo Con el inglés Pues Los dos dicen Que les tomó Nueve Diez años Tener el nivel Que tienen ahora Y yo también Con el inglés Que tengo ahora Obviamente Me tomó exactamente El mismo tiempo Diez años Y yo Cuando comencé Este canal Estaba toda ilusionada Sí, sí, así Pero hay días buenos Hay días que no he estudiado La vida también ocurre Entonces Ese video también Me ayudó a ver Hacia atrás Y decir Sabes Muchísimas cosas Y leer los diálogos Y también darme cuenta Estoy entendiendo Estoy entendiendo Y cada vez Como los basics En cuanto a gramática De partículas Me doy cuenta Que cada vez Sumo partículas A mi conocimiento Que yo digo Como Las entiendo Y El coreano ahora Me parece aún más interesante Al inicio Me parecía difícil Pero creo que Con el tiempo He llegado a un punto En el que He descubierto Poquito a poco Cómo es que es la lógica Y ya digo Como Ah, es que O sea Hay una partícula Que puede significar Inclusive una palabra ¿Me entienden? Entonces eso Sí me ha parecido Bastante mágico Y me ha gustado bastante Entonces Sí, yo estoy bastante Contenta con el progreso Que he tenido Que seguirá tomando tiempo Pues porque Hay muchas cosas Yo creo que todavía Por ejemplo No estoy en capacidad De escribir Pero sí entiendo Cositas Y voy feliz Entonces Este Chusok No se les olvide Es un festival Se celebra el 21 de septiembre Y Chusokun Hanguk Hangugi Bueno El hangugi Este particular Procesivo Kachang Es el Most El best Como uno de los más ¿No? Porque son tres Myonchal Myonchal es Festivo ¿No? Myonchari Hanai Nida Ok Luego el 27 Uy no Me equivoqué Un montón Che Bueno Wisa Wisa es Doctor ¿No? Kamki Kolio Kolio Kunio Chusa Este recuerdo Que era inyección Yo recuerdo Que chusa Inyección El otro día Me pusieron La primera dosis Del COVID Horrible No mentira No la chica Era una señora Asiática Muy buena onda Me habló en inglés Y todo Y me dijo Nena ¿Por qué tardaste tanto En ponerte la vacuna? Y yo Te cuento la verdad Como que Si no me alcancé A vacunar En Buenos Aires Entonces Chusa Vieron Inyección Como si Shot Shot Ustedes le llaman Shot De alcohol Pues shot Pero también Inyección Se dice shot Como How many shots Or Do you have The second shot Or the second dose Of the coronavirus ¿Cómo se dice vacuna? Bueno no sé Se me olvidó Pero recuerden Que shot Es Puede ser Un shot De bebida Pero también Es un shot De inyectarse Uno ¿No? Camqui Y yo había pues Ah Debía tener Era partícula De locación Wait Ah Atrapaste Un Resfriado You caught A cold Es como Tienes un resfriado ¿No? You caught Es como Atrapaste un frío En inglés es Atrapaste un frío You caught A cold Es medio raro Pero bueno Nosotros es como Te resfriaste Ah Ok Como que si te vacunas O si te pones Una inyección Vas a estar bien ¿No? You will feel better If you get a shot ¿Cómo te vas a sentir mejor? If you get a shot Como si tú Te shot Entonces Atrapaste un resfriado Tú te sentirás mejor If you get Si te inyectas Listo En el 32 La última es Ajuma Chogum Kakachuseo Ah Cuando piden descuento ¿No? Kakachuseo Chogum Un poquito más Chogum to Sí Esto me acuerdo Chogum to Chogum to Kakachuseo Kakachuseo Miren Miren La palabra esta Kakachuseo Give me a discount Bueno Sí Dame un descuento ¿No? ¿Qué tal? ¿Cómo les ha parecido Este video? Y eso Que me faltó El tercero En este Tuve Vamos a ver Cuántos errores Tuve Uh Tuve tres Bueno Miremoslo rápido Listo A ver Este lo hice Esta mañana Lo terminé Esta mañana Mientras Apenas me acababa de levantar Fue como A ver ¿Qué hago? Fui al baño Y fue como Yo les soy sincera Yo les estoy diciendo La verdad El cuatro A ver Este ¿Qué será? ¿Será un nombre O será una persona? Ah Un viajero Mira Yo 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 Lo que yo voy a hacer Una viajera En mi van Ustedes saben Si se han visto Las sesiones anteriores Lo saben Eh Sorak San Odie So Yo había respondido Y es Odie Y soy Sorak San Sorak San Es una montaña ¿No? Sí porque yo estuve mirando Esta mañana Es la montaña más alta Más alta De toda Corea Es hermosa O sea Miren esto Miren esto Se las voy a mostrar Hermosísima Bueno ¿Vieron? San Pues tiene Montaña ¿No? Entonces Hermosa Miren esas hermosas fotos Ay no Hermosísima No sé si se puede escalar Yo no sé Creo que no Pero bueno Pero bueno Esa foto Por lo menos Está preciosa Hermosa Así que Sorak San Odie Y soy ¿Dónde está la montaña? Entonces el viajero Quiere ir a la montaña ¿No? Yongen Yongen Cha Yongen Cha Yongen Cha Quiere ir a la montaña Entonces pregunta Sorak San Odie Y soy Luego la siguiente La que me equivoqué Fue la 16 So Yuri Bueno este sí es un nombre normal Aponín Chal Cho Chocalqueo Era Y era esta Es que vieron me confundí entre este Y este O sea Si ustedes me ponen a escribir Solo por dictado Créanlo Que me voy a equivocar un montón Chalqueo Ah no Cho Calqueo Calqueo Como Aponín Cho Calqueo Como que me voy Chao I'm going Bye Me voy Y el último ahora sí Yongen Este nombre está medio raro Ustedes ¿Cómo ¿Cómo Nombrarían a sus hijos? Chiyong ¿No? Ay Este episodio fue súper cursi Porque eres como Tú eres mía Y yo soy tuyo Y era como Para Para No seamos tan posesivos Era como yo ¿No? Ah no Para No Este es tú ¿No? Tú eres mía Tú eres mía Sí Sí Me equivoqué No ¿No? 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 Me despido con esto Ustedes son míos Toda positiva Toda tóxica Pero bueno Ahora sí Mil gracias por ver Una sesión de estudio Bastante larga conmigo Ya necesitaba Estudiar coreano Mil gracias De verdad Por estar por acá No olviden darle like Suscribirse Si les gustó Y bueno A seguir aprendiendo Que el camino es largo Pero bueno Se puede hacer divertido Y disfrutable Enjoyable En el camino Bye